DJ Lomeli Vengo a decirte que me voy Y ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mandame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma con la espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro club Vengo a decirte que me voy Y ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mandame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma con la espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió 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 Sal y agua, nuestro idilio se volvió